La semana pasada les hablé de la primera fadista legendaria, María Severa. ¿Pero cuál fue su historia? María Severa Onofriana nació el 26 de julio de 1820 en Lisboa. Fue hija de Severo Manuel Sousa y de Ana Gertrudish, dueña de una taberna. Este hecho sin duda marcó su destino. Al crecer se estableció en una taberna del barrio lisboeta Murería. En una calle llamada Rua du Capulón y que se conocía en los bajos fondos como la Calle Sucia. Allí Severa trabajó como prostituta y muy pronto destacó entre las demás mujeres no solamente por su singular belleza, sino por su talento. María Severa cantaba, tocaba la guitarra y además escribía muchas veces las letras de sus canciones en las que hablaba sobre asuntos de interés del pueblo y esto le ayudó a convertirse en una leyenda. La fama de Severa creció cuando se hizo amante del conde de Vimioso, don Francisco de Paula de Portugal y Castro. El conde estaba tan emberezado con la belleza y la voz de esta mujer que la llevaba con él a los eventos públicos, incluidas fiestas para ciegas y también las famosas toradas reales de Lisboa. Pero ni el ascenso de su prestigio ni su relación con el conde de Vimioso pudieron alejarla de su trágico destino. Música Música El sol no fue. Vero María Severa, sobe encallada, donde vivai. María Severa murió víctima de una tuberculosis el 30 de noviembre de 1846, pobre y abandonada en su residencia de la Rúa do Capodão. Con sólo 26 años, sus últimas palabras fueron Muero sin haber vivido nunca. Si te ha parecido interesante esta historia, dale like, comenta y comparte con tus amigas. Yo soy Andrea Imaginario y esto es Fado entre dos orillas. Gracias por ver el video.